Gracias. 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 El año pasado no nos paramos mucho, pero hoy ya nos reconocemos, nos vemos, nos abrazamos. Y la verdad me hace ilusión estar aquí de nuevo porque el año pasado me fui con turista y me quedé con ganas de quedarme y conocer más el trabajo que estabais haciendo. Cuando me llamó Paco, sobre este tema, yo este año, todo el año pasado, 2014, estuve haciendo en este Instituto de Diputación de Jaén una investigación, una acción con terceros, cuartos, bachilleratos y ciclos formativos. Junto con eso, junto con esa investigación, el año pasado también, a mitad de año, en septiembre, entre verano y septiembre, me llamó el Instituto de Amado de la Mujer y me pidió una investigación que para mí ha sido un regalo, pero que es una investigación bastante dura, que era entrevistar a los chicas que han denunciado en Andalucía, que son menores, por violencia de género, y entrevistar a los chicos condenados por violencia de género. Entonces, cuando empecé a entrevistarnos, puedo dar muchos datos porque todavía no se ha presentado, pero sí deciros que la violencia sexual está en todos los casos de la cita. Entonces, junto con eso también, mirar cómo van las casualidades, este año el Ayuntamiento de Granada abre un curso público sobre un programa que viene del Ministerio, que a lo mejor lo conoceréis, que es el programa IRENE, que trabaja sobre la prevención de la violencia sexual en el Instituto. Yo lo presenté y me lo han dado y estoy trabajando investigación-acción con adolescentes sobre el tema de la violencia sexual y sobre la violencia sexual también en las redes sociales. Y claro, mi asombro viene cuando empiezas a investigar y ves lo que hablaba de decir Paco, la invisibilidad tan grande que tenemos sobre este tema todavía. Yo vengo a contaros, mirar, cuando hablamos de violencia sexual, las agresiones sexuales como una forma de violencia de género están tan arraigadas y tan naturalizadas en nuestro sistema de valores, que realmente prevenirla y acabar con ella requieren una transformación de valores y de bases muy profundas. No son una forma de violencia estancada, sino que se van regenerando conforme avanzan los tiempos para adaptarse a los mismos. De hecho, hoy las redes sociales son un espacio fundamental para eso. ¿Cuál es nuestra tarea? Yo no soy docente profesional, pero sí estoy todos o casi todos los días en institutos y creo que desenmascararla tiene que ser una tarea continua si queremos eliminarla. ¿Qué es lo que vemos cuando hablamos de violencia sexual? Tanto en las redes sociales como en la vida. ¿No? Hablamos de agresiones sexuales que son la cúpide del cerebro. Sin embargo, esto es lo que vemos, la cúpide azul. Pero sin embargo, abajo hay una asimetría y una desigualdad tan grande como establecen las relaciones sexuales los chicos y las chicas que me parecía que era interesante daros algunas quinceladas de ese tema. María José Urruzola, que es una de las maestras de la coeducación, a la cual hoy no está con nosotras, pero nos hizo o nos dio muchísimas herramientas para seguir trabajando en lo afectivo sexual. Estos indicadores eran antes de la TRIP, ¿no? Y decía ella, algunos indicadores de violencia, cuando una persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento. Me decía el otro día una chica del Instituto de Segundo. ¿El año pasado se puso de moda levantarnos en la falda o bajarnos el pantalón y tocarnos el culo? ¿Lo habéis denunciado alguna? ¿Para qué? Cuando una persona convierte una relación que en un principio es correcta en una agresión debido a la intencionalidad, el tono, el poder o la fuerza. Cuando se insinúa o relaciona contigo a través de gestos que tú no deseas. Cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una justificación para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras. Cuando tú has aceptado una relación con otra persona, has aceptado una relación con otra persona, pero ella se pasa del grado al que tú quieres llegar. Y en esta es la que después nos vamos a detener. En este momento. La violencia dentro de las relaciones de pareja, el año pasado ya viene en amor romántico y de cómo los mitos y esa construcción del amor romántico están llevando a formas de violencia de género en nuestra adolescencia, pues la violencia sexual es aún más invisible que la violencia de género de sí misma. Es aquella en que la chica se siente presionada para realizar prácticas sexuales o una relación sexual por medio, entre otras, de la fuerza, la coacción, la amenaza, el chantaje o el miedo. Tiene lugar tanto en relaciones estables, que ya lo he pasado con ti, que pueden ser de dos o tres semanas, como en relaciones esponálicas. Y las aplicaciones tecnológicas, lo que estamos viendo en los últimos estudios es que las aplicaciones tecnológicas, porque ya las redes sociales no tienen tanto peso en nuestra adolescencia como una aplicación de móvil, esas aplicaciones de móvil son una herramienta para la violencia sexual. No la producen, son una herramienta. Algunos de los tipos de violencia que es lo que más nos encontramos en nuestra adolescencia sería el acoso, el abuso o la violación. Cuando por grupo de chicos y chicas, los chicos por un lado y las chicas por otro, les digo que definan esto, la mayoría solo definen lo que es violación, pero no saben la diferencia entre un tipo de abuso y otro. Tengo un tipo de agresión y otra. El acoso sería acosar a alguien y puede pasar que haya un tocamiento o no, pero lo puede acosar por medio de whatsapp, por mensaje, por mirada, por tocarlo de alguna manera, eso sería el acoso. El acoso sería cuando, además me lo hacen muy bien los adolescentes, y abusar cuando yo voy por la discoteca con una tía que tiene un culo muy bueno, un aceto y la borraca. Pues sí, lo que pasa es que lo han normalizado. Y violación después os diré porque hay de dos tipos, y la que conocemos más es la violación por fuerza, de que te coge una persona o varias y abuse sexualmente de ti. Las características de estas agresiones sexuales, por todos los datos que tenemos, son las siguientes. Mayoritariamente son llevadas a cabo por hombres, especialmente en nuestras chicas adolescentes. Son llevadas a cabo por personas o conocidas o desconocidas y se pueden llevar a cabo en diversos espacios, como por ejemplo los lugares de ocio, el hogar, el instituto y las redes sociales y aplicaciones móviles. ¿Y quién agrede? ¿Qué es lo que ocurre contra la violencia? Puede ser o menor o mayor de edad. Cuando hablan de un perfil de los agresores, al igual que en el tema de violencia de género, no existe un perfil. Dicen, ay, es que este chico tenía un perfil desde chiquito. No, es que no hay un perfil de un agresor sexual. La única base está, como un poco hablamos el año pasado, en la desigualdad educativa que notaban a los chicos y a las chicas. Esa es la base para que los chicos utilicen la sexualidad de una manera inadecuada. Ahora te la contaré. También he escuchado muy unido, que es lo que más cuesta de construir en los talleres, por algunas justificaciones que comparten gran parte de nuestra adolescencia. Como por ejemplo, que la responsabilidad está en ella. Con frases como, ella se lo busca, si no fuera así, si no hubiese puesto esa foto de mi canal, si no hubiese puesto ese vestido. Los chicos justifican y al final lo que están haciendo, sabéis lo que es, echarle la culpa a ella. Al final él se va de rosita y la culpable es la chica. También otra de las falsas creencias y justificaciones es la representación del hombre como un obsesivo sexual. Con frases como, es que piensan siempre lo mismo, es que siempre están pensando lo mismo. Es normal que nos toquen el culo, es normal que cuando le digan que no, él crea que yo le estoy diciendo que sí. El encubrimiento del machismo es otra de las características de estas justificaciones con frases como, es que cuando bebe se le va la olla. Y cuando bebe, cuando él intenta hacer cosas que a mí no me apetece. O confundir la respuesta de la chica con esa frase que os he dicho de, yo interpreté que no, o yo interpreté que sí, pero me estaba diciendo. Y pues es fundamental que cuando una chica dice no, él no, y el chico lo entienda. Esta es la investigación, alguna de las, es uno de los datos que quería buscar en la investigación, yo le llamo las chicas malas, que son las guarras, las que serían con muchos chicos, tienen mucha adolescencia, y preguntaba en el cuestionario si creían que las chicas que serían con muchos chicos son una guarra, ¿no? Pues como veis, aquí no se ve bien, pero en la parte de abajo son alumnados de 14, 15 años, en la segunda alumnados de 16, 17 y en la última 18 años o más. Pues, conforme va subiendo en edad, van dejando de creer, pero los chicos, que son los segundos, es que no se ha producido bien aquí, creen muchísimo más que las chicas que serían con muchos chicos, son una guarra que las propias chicas. Pero es que más de la altura de la adolescencia creen en esto. Esto después, ¿en qué repercute en las redes sociales? En el momento que tú como chica te saltes la norma, algamos y el resto para criticarte. Decía en alguna de las frases de la investigación de la parte cualitativa, decía una chica, es que si te lias con los chicos un fin de semana, que no te respetas, como si el respeto fuese en ese sentido. Es que no es lo mismo una mujer que ni compre, decía un chico de bachillerato. A mí me parece que no es una guarra, dice una chica, que si ha subido, la tía aprovechaba y ya está, igual que un tío. Pero todavía esto nos queda mucho para conseguirlo. Lo mismo que preguntaba por las chicas malas, preguntaba por los chicos sexuales. Y les planteaba, los chicos siempre van a lo que van. Aquí los datos, como veréis, las chicas más jóvenes, casi 6 de 10, piensan que la mayoría de los chicos, que los chicos siempre van a lo que van. Y yo les planteaba, ahora les planteo mucho en las talleres. Digo, oye, ¿y cuando los chicos van a lo que van, van con estrategia? Cuéntamela, ¿cuál es la estrategia? Y como me decía esta chica, que es que es muy interesante, te meten manos del tirón. No hay estrategia. Te meten manos y eso, y cuando tú le estás diciendo que no quieres, pues te venden la moto de que le gusta mucho para ver si pueden intentar una segunda medida de manos. Conforme van avanzando en la edad, van dejando de creer en esto. Pero como podéis comprobar en los datos, en las chicas se mantiene bastante estable. Las chicas piensan que los chicos se aprovechan sexualmente de ella. Y hay muchas de ellas que la dinámica te comentan, sí, porque a mí un chico me dijo que me quería un montón, al final lo hice con él y se aprovechó de mí. Esto, las chicas, os lo digo, lo están pasando mal, lo están viviendo mal. Ese aprovechamiento de que me has engañado para aprovecharte de mí y de mi sexualidad. ¿Qué consecuencias tienen estas creencias hoy día? Pues que las chicas se sientan culpables y se culpabilizan, o sea, se sientan responsables de sufrir determinadas agresiones. Porque, claro, como yo me liado con muchos chicos, es normal que ahora este se haya creído que también me quiero liar con él y se haya aprovechado de mí. ¿Me entendéis a dónde voy? Y esto es lo que más cuesta, porque encima, estas chicas se callan porque dicen, es que yo creo que en el fondo, como yo tenía fama de haberme liado con mucho, él me lo ha hecho porque cree que yo esto lo hago con todo. Y en los chicos, ¿qué consecuencias tienen? Que la agresividad y la impulsividad se vean legitimadas incluso como parte de su naturaleza. Porque le hago una dinámica de verdad o mentira, y en una de ellas le digo, los chicos son más sexuales que las chicas. Mayoritariamente se ponen en el, sí, los chicos son más sexuales. Y les planteo, oye, ¿eso de dónde os viene? Hay una parte, dice, sí, 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 con la hormonal. Nosotros hormonalmente somos más sexuales. Y con una mesa, me dice la dejo, pero nadie, porque yo también la tengo. Pero claro, si una chica se presenta más sexual que un chico, es denominada, como ponían antes, una guarra. Sin embargo, en un chico es algo, un comportamiento normal. Estoy insistiendo en esto mucho porque esta creencia es la que se lleva después a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestras fotografías de Instagram y a nuestros comentarios en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Dónde se está viendo esta, o dónde se puede detectar esta violencia sexual? En los mismos ámbitos un poco que vimos el año pasado. La socialización de esas identidades masculinas y femeninas, la construcción del amor romántico y las relaciones afectivos-sexuales. Ayer me llamó un compañero de Granada, de un gabinete de convivencia, Carmen, nos hemos olvidado de la educación afectivo-sexual, fundamental. Nos hemos olvidado de transversalizar la educación afectivo-sexual en los currítulos y yo creo que debemos de volver a incorporarla. Las redes sociales y las aplicaciones móviles estarían en cada una de estas situaciones. ¿Cómo seguimos socializando? Estas son las últimas cosas que me han salido en la legislación de diciembre. Los estereotipos y los roles sexistas todavía están muy presentes en los chicos y en las chicas, con modelos muy patriarcales en ella y en ellos. Los mitos de lo que es ser un verdadero hombre y una verdadera mujer, que están muy asentados y son compartidos por gran parte de nuestra adolescencia. Y los medios de comunicación promueven modelos, como ya sabemos, muy sexistas. Si les preguntamos, levantad la mano, ¿quién venga a esa vecina? Y nos vemos demasiada gente. De ahí que después en las relaciones sexuales, en la adolescencia, por lo menos en Andalucía, la llame a hacer mi pinchita. Porque sale en la que les escucha. De todo esto, de tercera, o aprendemos, o es un juego de igual que tiene con eso, me diga tu vida. Pero mirad, quería hacer hincapié en cómo se están reforzando estos modelos hoy día. Y quería traeros esta imagen. ¿Qué no me la puedo creer? ¡Ay, qué horror! Nada. Qué pena que no me la ponga. Porque os traía una imagen de neoprincesas de tocador. ¿Sabéis lo que es? Pues mirad, neoprincesas de tocador, qué pena que no se vea, porque son los sitios de Priscilandia. ¿Lo conocéis? Sí. Bueno, pues para la gente que no lo conozca, os comento un poco la moda. Y cómo esta moda está trayendo las consecuencias. Es un sitio que hemos ponido en una tienda, bueno, un sitio de Priscilandia. Hay una campaña por Twitter que se llama Stop Priscilandia, creo, animo a que le digáis de lo que hay hecho. Es un sitio para celebrar cumpleaños para chicas. Chicas entre 5 y 12 años. En estos cumpleaños, en lo que se basa los cumpleaños es, las chicas vienen, les ponemos una manicura, una pelicura, hacemos unos rulos, le damos un sándwich de Hello Kitty y le ponemos un traje de princesa tupero y se tira dos horas haciéndose manicura y pelicura cada una de sus hijos. Nos hablan a ver qué tanto está aquí de uñas de 5 a 12 años. Como hay algunos sitios que pensaron, qué pena que nos estamos perdiendo a la mitad de la humanidad y los chicos no vienen a estos cumpleaños, pues vamos a inventarlo algo. Entonces algunos se le han cogido y han dividido el espacio en dos y en una parte han puesto como una pasarela y dicen a las chicas, las arreglan, las ponen atractivas sexualmente y mientras hay una dilucida que va por los chicos, los disgaza de piratas y los ponen en una habitación con ellos cuando están en la pasarela. Los chicos tienen su turno, su media noche, su bocalillo, lo que quieran y cuando terminan las chicas, las chicas le hacen un pase de modelo a los chicos. Gracias. 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 sexual o prevenir la violencia sexual cuando estamos fomentando la sexualización de una niña de cinco años, me parece una incongruencia. Hay familias que dicen, ¡uh, qué bien a las redes sociales! ¿No te parece bien decir a tu hija y ponerla como un objeto? También tenía aquí, en esas neoprincesas de tocador, el fenómeno violeta, que supongo que este no sé si lo conoceréis, porque es una teleserie en que escuchan niñas y amigos niños, y la influencia que está teniendo una teleserie, que es una novela latinoamericana destinada para crías de 5 a 12 años, pero protagonizada por adolescentes y gente incluso mayor de edad. Y de qué modelo le estamos presentando a estas chicas. Esto, según Sara Viernas, que es la autora de lo de Neoprincesas de tocador, del nombre, según ella estamos evocando, como digo, en una sexualización del juego. Me decía una maestra, que no sé si os comenté esto porque ha sido esta Navidad, me decía una profesora ronda, Carmen, nos estamos quedando asombradas. Y digo, dime, dice, estamos haciendo el baile en infantil, el baile de la Navidad de este año. Las niñas no bailan como antes, son gogos, son gogos. Esto es una barbaridad. Bailan como me gusta cogerme de una barra, ponerme sexy. Estos son criaturas de 5 años. Esto no hay que adaptar así, es que estamos educando en una sobreposición del cuerpo de las mujeres a una tendencia erótica para la mirada de los chicos. La belleza, por tanto, se convierte en una imposición para las chicas. Yo voy a preguntarnos a chicas que después os contaré las dos problemáticas que me encontré el otro día en un instituto en una misma clase. Esto al final lo que convierte es o lo que consigue es una cosificación de las mujeres desde la infancia. Antes no estaban cosificadas las niñas tanto y hoy día las chicas están cosificadas. Con todo esto también entra el fenómeno, que esto no lo conté el año pasado, el proceso o los mecanismos del modelo de atracción y de elección. Estos procesos los trabajó muchos Jesús Gómez, que es un profesor de la Autónoma de Barcelona, que era que murió, y tenía unos trabajos muy interesantes sobre el tema de las relaciones de pareja. Él distingue dos modelos que dicen que son independientes pero se relacionan. El modelo de atracción, que es el mecanismo socialmente construido en base a un modelo de deseo hegemónico. Estamos construyendo en estas niñas y en esos niños de 5 años un modelo de deseo. Es aquel proceso que construye las identidades deseables en lo que, comúnmente en la adolescencia, habla de esta me pone, este me pone. Tanto para mujeres como para otras. Pues bien, de esta manera y muy reforzado por los medios, surge el modelo de chico malote como sexy y de chico bueno como amigo. Este sería el modelo de atracción, pero puede ser que la sociedad maya presenta un modelo y yo después lo diré con otro. Es decir, que diga, este modelo tengo un pulizón petao, está muy bien, pero a mí no me pone, me pone más otro tipo. Ese es el modelo de atracción, pero yo elijo a otro. Generalmente están muy asociados, pero hay chicas que dicen, yo sé que el modelo de atracción es este, pero a mí no me lo. Cuando le hemos preguntado el año pasado los modelos, alguna de las características del modelo de chica es chulo, guapo, musuloso, que es el que estaba consigo, buen cuerpo, alto, con labia, cómodo, coche, etc. Mirad cuando le preguntamos a los chicos, buen cuerpo, guapa y en tercer lugar, activa sexualmente, tiene un 50 sombras. No muy alta, ocular, simpática y en sexto lugar, depilada. Y ahora voy y planteo, este año lo estoy planteando en todos los sitios, llevo así con una pregunta de cotidio, me digo, ¿qué es una pregunta de cotidio? Las chicas y los chicos, algunas se depilan y me miran y me dicen, ah, que tú no. Se depilan integralmente y me dicen, ah, que tú no. Es algo normal y natural. Los chicos dicen, para que vean cómo construyen su estética, que ellos se recortan. Es la que repitan. Extrovertida y joven en octavo lugar. Si vemos, al final, estas tres características que parece como de un ánimo, lo bastante perverso, activa sexualmente desde el área fácil que está convirtiendo a las chicas en un objetivo para la violencia sexual, al menos interesante. También dicen influenciable y picada. ¿Cómo son las relaciones afectivos sexuales hoy día? Mirad, el cuerpo de las chicas se convierte en un campo de batalla y de conflictos. Las relaciones sexuales sexuales están muy basadas en el público, sobre todo en la chica. La socialización de la sexualidad por parte de los chicos está muy basada en la pornografía. Uno de los objetivos del poder patriarcal siempre ha sido el control de la sexualidad de las mujeres, por medio de elementos físicos, psicológicos, sociales, morales y ahora, cómo no, tecnológicos. ¿Qué hace muchas veces las tecnologías? Controlar la sexualidad de las mujeres. La desigual educación que hemos recibido se reproduce en las chicas. Mucho más control. Mirad, si hay mucho más control, en Andalucía al menos, hay un mito, y yo creo que esto es compartido porque lo he visto en otros institutos de España, hay un mito que es que cuando una chica pierde la virginidad, no sé si se ve la virginidad en una construcción cultural, pues, bueno, ella y yo creo que cuando una chica pierde la virginidad se le arquea las piernas. Y hay incluso una prueba que hacen de meter un folio... Gracias. Se les nota en muchas cosas. Yo lo limpio, cuando digo ¿se nota cuando lo haces por primera vez? Sí o no. Y se tienen que mover, ¿no? Y entonces hay muchos chicos y chicas que se ponen en el sile y le pregunto a los chicos ¿Tú es que no notas? Y dicen que yo no noto. Pues los andales yo lo veo. Como eso está en una creencia compartida, pues eso se va haciendo un mito, un mito, un mito, con lo cual la chica dice ¡uy! y si lo hago y se me nota, no hay otro olor, hay mucha más depresión para ella y muchísima más miedo. Los chicos tienen muchos más referentes, tienen mucha más permisividad y mucho más consumo. Y ahora os explico qué tipo de consumo. ¿Qué provoca esta desigual educación? Que el cuerpo masculino sea un cuerpo activo y que el cuerpo femenino sea un cuerpo pasivo. Un cuerpo pasivo, como aquí actúa de la misma manera que un antiguo, para nada. Y ahí es donde empieza la violencia. Esta socialización también desigual provoca una cosa que a mí me preocupa especialmente. Mirad, si pensando en los últimos años, los últimos 30 años, qué educación afectivo-sexual hemos tenido en España, básicamente la educación afectivo-sexual que hemos tenido ha sido una socialización muy basada en el peligro. La campaña de Durex, la campaña de los métodos anticonceptivos, la campaña de las enfermedades de transmisión sexual, la campaña de SIDA, tú mal. Pero ¿cuántas charlas y cuántos talleres hemos tenido de pedagogía de clases? Muy poco. Si yo cuando daba talleres de gotita de los sentidos en infantil, las familias decían, ¿pero qué le vas a hacer? Y le decían, ¿está va a sufrir? Hay que trabajar, y esto es fundamental, hacia una pedagogía de placer, porque si trabajamos desde ahí en la escuela, eso después va a repetir en la utilización de las redes sociales. Algunos de las chicas adolescentes, yo hay una dinamica que hago porque pongan los interrogantes que tengan de manera alta. Última vez me llevo dos colores, dos folios de colores, los reparto en unas cuatillas, los chicas les pongo al color verde y a los chicos a la línea. Entonces me llevo un coche o un saco y le digo, son tres horas de taller, le digo, mirad, aquí tenéis dos cuatillas, unas verdes para las chicas y unas amarillas para los chicos. Si tenéis ahora dos de las tres horas alguna duda, alguna reflexión o algo de lo que estamos haciendo, cogéis una, escribid y nos echáis en el ensayo. Y si después no os da tiempo, os respondo. Pues mirad, estas son algunas de las últimas tanda. Decía una chica de cuarto de eso, ¿estaría mal si lo hiciera solo por miedo a que me dejase? ¿Cómo llamamos esto? Esto no le pasaba a las mujeres de antes. Lo tenían que hacer con su palito para que no se fuera. Nadie ponía el tito en el filo cuando había que ponerlo, imaginaros, en el momento actual en el que estamos viviendo. Decía otra, ¿es normal que te enfades si tu novio cuenta a sus amigos cómo no ha ido en la relación sexual? Esta es otra violencia. Las chicas tienen miedo de practicar relaciones sexuales o determinadas prácticas sexuales porque el chico lo cuenta. Otras chicas, son todas chicas. Un hombre mayor de unos 30 o 40 años, ¿puede sentirse atraído por una adolescente e intentar conseguirla? ¿Cómo responde a eso? Otra, cuando lo hace una vez, como dicen muchos, ¿es necesario hacerlo siempre? ¿Por qué los chicos siempre nos piden fotos del lugar? Si mi novio me pide grabarme mientras que lo hacemos, ¿es que me está utilizando? Abrirle el campo para que pregunten y para que planteen creo que es fundamental porque hablar de violencia de género como que todavía no lo ven, es una cosa muy, muy íntima. Y te pueden contar, mi novio me controla, mi novio me hace esto, pero el tema de la sexualidad sigue estando tan invisible y tan debajo de la mesa que sacarlo realmente va a costarlo. El cuerpo de las chicas, como dice la obra de Daya Ruben, se convierte en un cuerpo o en un campo de batalla, perdón. Y aquí vienen casi 50 sombras de Grey. Dice Raquel Osborne que las chicas, y es un ejemplo de esta película y de este libro, las chicas han aprendido por prescripción social, por educación, a justificar su deseo con amor. Por ejemplo, ellas, al igual que la protagonista de este cuento, de esta teleserie, practican determinadas actividades sexuales porque los quieren mucho y los quieren satisfacer, pero ellas no las desean. Esto es una forma de violencia sexual. Pero ni sale en esta película, ni sale en ninguno de los 30. No sé si aquí también pasó, pero el regalo del día de San Mariettín era ir a ver esta película por la calle. Y aquí es donde viene el campo de batalla que os digo. ¿Cómo nombro yo a esto que pasa en la película? No lo nombro yo, lo nombran muchísimas personas que trabajan en el campo de lo jurídico. Antes hablé de la violación como una de las formas de violencia sexual. Hay dos tipos de violaciones, os dije la violación por fuerza, y ahora viene la siguiente, que es la más difícil de reconstruir, la violación por confianza. Han ocurrido el nombre de la siguiente manera. Sucede cuando las jóvenes son presionadas para mantener una actividad sexual o una práctica sexual completa, aunque en un principio haya sentido cierto consentimiento por parte de las chicas. Me condenaron con una chica. ¿También es violencia sexual hecho? Cuéntame un regreso. Dice, ya estaba ahí con el novio que lo quería dejar. Esta chica estaba en cuarto de eso. Y me dice, mira, llevábamos unos meses y todos los horas con nosotros íbamos, sus padres iban a cenar y nosotros íbamos a su casa a hacerlo. Pero yo llevo un momento en que yo no he disfrutado nunca y veía que me aburrían. Nada más que ir a su casa ni nos sentábamos a ver ni en la tele ni en la peli ni nada. Era ir a hacerlo. Entonces yo le planteé un día, oye, pues oye, íbamos a hacer algo este sábado, tío, no vayamos ni otra vez a tu casa, que siempre estamos en tu casa. ¿Qué hizo? Como no me quiso decir nada, aceptó. ¿Pero cuál fue el castigo? No me habló dentro del fin de semana. Estuvo con un careto hasta aquí. Por la noche me mandaba un montón de whatsapp diciéndome, te quiero de más. No me mandó a lo largo del fin de semana ninguno. Yo sabía que estaba enfadado por eso. Durante la semana estuvo rarísimo de la misma manera. Nada de cariñoso, me prestaba atención, nada. El viernes me mandó un whatsapp. Y me dijo, ¿qué? ¿Mañana qué? Y dice ella. ¿Quién le dice que no? Y se plantea que una chica nos tiene que hacer plantearnos o repensar qué educación es que estamos dando. Hay que distinguir, por tanto, entre esa relación sexual con consentimiento libre y una relación sexual cuando hay amenazas, chantajes o coacciones. Y esto también es fundamental. Si solo educamos a las chicas a que le digan a los chicos, no es no, no responsabilizamos a los chicos para un cambio de actitud y posicionamiento en la sexualidad. Yo no tengo que educar a las chicas a defenderse. Tenemos que educar también a los chicos a no aprender a las chicas. Y esto es fundamental. Cuando hablo de chicos, tengo que haber dos meses de edad. Todos los chicos estarán aquí. No debemos educar, como pongo aquí, a las chicas que se guarden y controle su estética. Oye, ten cuidado con lo que te vayas a poner en internet, porque claro, te van a entrar. También hay que educar a los chicos de, oye, cuando una chica se pone así, es fundamental que tú pienses que no se va a poner para que tú le entren así, sino que a lo mejor le gusta. En la investigación de Odigo, le planteaba algunas preguntas en el personal como, mi pareja me ha presionado para mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, de la 800, una de cada 10 chicas de 18 más años lo había dominado. El 4% de la셨어요 del ser 27 y el 5,9% de la del ser y 15. Y a los chicos, les planteaba, que diga mi pareja que mantengamos relaciones sexuales aunque se que no quieren. El 13,3% de los chicos mayores de 18 años aceptaban que lo había hecho. De 16 a 17, el 6,1 y de 14 a 15, el 6,5. ¿Qué me dan estos datos? Conforme son mayores, la violencia y la presión aumentan. Otra de las preguntas que le planteaba es si cree que la gente mantiene relaciones sexuales sin desearla. Las chicas opinan eso en el 85,5% de los casos. Y los chicos en el 77,9. Cuando les planteo que mantienen las relaciones sexuales sin desearla, en el 90% de los casos son las chicas las que mantienen relaciones sexuales sin quererlo. ¿Para qué? Para agradar al chico, para que no se enfade o para que no la deje. Toda esta situación o toda esta realidad, ¿cómo la llevamos o cómo se lleva a la pantalla? Bueno, ya habría hablado que las redes sociales son una ventana al mundo, que tenemos una audiencia, y que la audiencia está mirando todo lo que ponemos y todo lo que tenemos. Muchas gracias porque el ponente anterior había hablado de lo de la dieta de la intimidad. Y es que es cierto, si no nos planteamos, ¿qué programas de televisión nos están dando por todos los lugares, no solo por las redes sociales? ¿Qué programas de televisión están triunfando? O de gracia en nuestro país. Gran Hermano, Sálvame, ¿qué es el programa en los que se vende la intimidad de la gente? Sobre todo una intimidad sexual cada vez más sexualizada con programas como el de Ada y Eva. ¿Cómo están viviendo esta transformación de la intimidad las chicas y los chicos? Mirad, tanto en Twitter como en WhatsApp, como en Instagram, como en Facebook, etcétera, 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 las aplicaciones móviles, los chicos suelen hablar más opinando sobre determinadas cosas y haciendo reflexiones. Sin embargo, las chicas, de la gente que está aquí hablando, están mucho más expuestas a hablar de su vida sentimental o de su vida afectivo-sexual, con lo cual son más vulnerables de que el resto vea como se siente hoy. Ya os dije el año pasado que había chicas que en el estado de WhatsApp ponían el emoticono de cómo estaban hoy con su pareja o no. Bueno, si tú por el rato lo estás hablando dentro de un grupo de WhatsApp, la gente dice, pues está de esta manera o le puedo atacar de esta manera. La gente que no tiene buenas intenciones según lo que tú estés poniendo en las redes sociales va a por ti o no va. Y esto a las chicas también hay que decirse más. Porque al final no es como aprecio en el mundo, sobre todo, de su intimidad. También viven las chicas una tesitura, ya que tesitura. Se les pide por una parte que se presenten como atractivas. Eso se les pide. Pero por otra, las que se presentan como atractivas son las llamadas más fáciles o más guardas, por lo cual no sabemos dónde quedarnos. Por una parte se nos pide una cosa y por otra, cuando la hacemos, se nos castiga. En esta ventana de las redes sociales, una de las mayores publicaciones que tenemos, y os lo digo porque es difícil, difícil, difícil de llegar, es que no tenemos datos reales. No nos podemos dejar guiar por las denuncias que ha habido. Por ejemplo, cuando nos vamos a la Guardia Civil o a la Policía y preguntamos por el tema de los casos de sexting, de grooming, de extorsión, de ciberbullying, te dan unos datos. Pero es que en el tema de la sexualidad está tan normalizado y le da tanta vergüenza que las denuncias son mínimas. En este proyecto contigo que estamos haciendo en todo el Ayuntamiento de Granada en 65 talleres, le estamos preguntando en el último momento del taller que nos pongan, si les apetece, que nos pongan una experiencia desagradable que hayan vivido en una relación afectivo-sexual, con una relación de pareja o lo que quieran. Y os digo que yo me estoy quedando sorprendida, porque nos hablan de abusos en la infancia, nos hablan de abusos en el conservatorio, nos hablan de yo lo he hecho con mi novio porque me ha obligado. Eso me lo pide. Y vemos el porcentaje tan amplio de chicas que nos están vendiendo esto que a la décima de 12. Tenemos un porcentaje muy amplio de chicas que están vendiendo esto. Y si hacemos balance de ese porcentaje, la incorporación de las redes sociales es también muy significativa. Es decir, que está muy ligado a las experiencias negativas o desagradables que tienen. ¿Qué violencia sexual encontramos básicamente en la red? Pues mirad, el consumo de imágenes y vídeos pornográficos con contenidos muy violentos, la utilización del cuerpo femenino como objeto de reclamo y la proliferación de imágenes del cuerpo y la sexualidad de las chicas en peligro. En el tema del porno, que hablar de porno en la adolescencia es como levantar la mano quien no ha visto porno. Las chicas consumen muchísimo menos porno o pornografía que los chicos. Y ahora te diré por qué. Nos plantearíamos la siguiente pregunta. ¿Quién consume más? ¿A quién está destinada esa pornografía? ¿Las chicas se sienten identificadas con esa pornografía? ¿Sienten las chicas que su placer sexual está en esa pornografía? La pornografía está dirigida a hombres, incluso cuando se lian dos mujeres, incluso cuando hay dos hombres. Está dirigida a hombres. En esa pornografía la violencia sexual está presente durante todo el rato. De hecho, hay una fantasía sexual en la pornografía que es la violación. Que te cojan los chicos y te violen por la calle. Y eso se interpreta como si fuera una cosa real. Entonces, la adolescencia está construyendo su fantasía en pro de lo que que vendría a mí, lo que me pondría a mí, coger a esta por la calle y guiarme con ella aunque no quiera. Porque al final me están construyendo una fantasía a través de esas imágenes. Las chicas son mostradas como cuerpos al servicio del poder masculino. De hecho, no se ve la cara del chico cuando eyacula, sino la de las chicas. Y más con una práctica, pues la contaré. Y el placer de las chicas está superiorizado al de los chicos. Si yo, desde los 10 años, le preguntaba el otro día, porque una de las dinámicas que le hacemos también, es que me cuenten una fantasía sexual. Esto es tremendo. Le contaba, le contaba el otro día, esperaros que lo postillamos, le tiré algo, y se me ha ido, pero bueno, ahora lo contáis seguro. En el porno, dice María José Don Ruzola, que el contexto en el que se busca el objetivo sexual es resultado de una organización culturalmente sexista y jerárquica. Como os he dicho, no está destinado para vosotras, está destinado para una mirada más divina. Y lo que yo iba a decir, es que le preguntaba, ¿cuándo es la primera vez que trae una película porno y cómo? Los chicos tienen, el otro día me lo enseñaban y ya lo pregunto, ¿tú tienes porno en tu móvil? ¡Mogollón! Tienes muchísimos vídeos, se los pasan por WhatsApp, pero viven los que oye que te mando un bucate, que te mando un hasdad, si no lo sabéis, a lo que yo. Pero dice, ¿ese alto consumo le construye a los chicos una educación, una práctica o esto se hace así? El otro día me contaba uno, yo creo que soy el deaculador precoz, porque duro 15 minutos, ¿tú? ¿Por cuánto quiero durar? Porque en una película, por lo menos también, y ahora, que es todo, no estáis por ahí. Lo que os quiero decir es, si yo como chico, desde los 10 años, estoy consumiendo pornografía, la pornografía está al servicio mío, en millones de formas, en millones de posturas, en millones de prácticas, yo creo que esa es la educación afectivo-sexual que tengo. Con lo cual, yo, para mí me voy a preguntar a mi familia, y ¿para qué voy a decir en el cole? Si en el cole no me da, me calla, y yo me voy socializando con esto que es el acceso que tengo. Claro, después, cuando establecen una relación sexual, en directo, imaginaos las fantasías que tienen, ninguno tiene la fantasía de disfrutar con mi pareja, hacerlo no sé dónde, no, 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 yo quiero que venga una rubia, una morena, que me lo haga así, que yo haga... Claro, las fantasías son totalmente pornográficas, un universo masculino es pornográfico. Las relaciones afectivas-sexuales, como como aquí, no son experiencias en nada, sino que forman parte del contexto social en el que vivimos. Hace 30 años también existía esa pornografía, pero la vida de acceso era muchísimo más compleja, muchísimo más difícil. Hoy, si yo quisiera, estaría escribiendo un vídeo pornográfico en este mismo instante en un solo clic, porque está ahí. ¿Cómo? Dije que aquí no te hay clic. Ah, vale. Pero, ¿por qué me ha dicho? Mirad, un contexto social, este de la pornografía, que la autora define, Mariano Sobrunzola, de la siguiente manera. ¿Cómo se define hoy las relaciones afectivas-sexuales? Hay una desvalorización brutal de uno de los afectos. Hay una reducción de la sexualidad al coito, el orgasmo y la reproducción. La heterosexualidad se ve como una norma, y todo lo que se salga de la norma está mal visto. Hay una colonización del cuerpo de las mujeres y, por tanto, una normalización de la violencia sexual. ¿Qué influencia tiene la pornografía? Que en sus fantasías sexuales, chicos, no digan lo siguiente. Lo que me pone, y las chicas te digan, mi novio me pide, ahora las siguientes prácticas sexuales. Penetración anal, bucate, que es, me puedo correr en tu cara, y me dicen las chicas. Es que me ha dicho mi novio, y esto me encanta, lo digo para que se lo contéis. Es que me ha dicho mi novio que el ser es muy bueno para la piel, y como si lo ha hecho. No, 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 no. Entonces, a las chicas les digo esto para que lo tengan como estrategia. Y en lo de la penetración anal, igual. Le cuento una estrategia, que es un ex que yo vi hace muchos años, porque dice, me halla juego, es que esto es una práctica sexual que me pone. Y digo, mira, os voy a contar una estrategia. Era un ex de la sexta, hace mucho tiempo, donde había una parejita de gente a su muerte nativa joven, que es nada más que le pedía a ella hacerlo, la penetración anal. Y ella, es que no quiero. A los cinco meses, otra vez yo volví a pedir, a los diez meses, a los dos años. Y cuando llega a los dos años, le dice ella, venga, mañana lo hacemos. Y se ve todo el día de él, flipando esta noche, cuando llegue. Y ahora llega él, y le dice, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y dice, sí, sí, vete para el dormitorio. Se va para el dormitorio, se pone ella un arnés con un pelín, y dice, venga, tiene que estar primero el cuerno. Entonces, es decir, todas las prácticas son perfectas. Yo no critico ninguna, siempre y cuando las dos personas lo quieran, lo hicieron la presión. Y otra de las cosas que se estira mucho, y esto lo digo, porque hay chicas y chicos que se apuntan. He hecho un trío, bueno, he hecho un trío con un rubio y un moreno. Mañana lo quiero hacer con una chica a ver qué pruebo. Es decir, las prácticas sexuales hay como una obligatoriedad de ser moderna y moderno. Y si hay gente de nuestra familia que se ha liado con un traicho trío, pues yo quiero también ser moderna y moderno y hacer también un trío. Pero aquí es un trío, aquí es un trío, aquí es un trío, aquí es un trío, aquí es un trío. Estas son las prácticas y perversiones que más se hacen. Otra de las prevencias sensuales que encontramos en las de botanicuerpos, sabéis que esto es una página web, esto está denunciado, se intenta quitar, es la que las chicas ponen su cuerpo para que se les bote. Las chicas y los chicos, pero mayoritariamente lo ponen chicas y en esta lista como podréis ver. actualmente ¿cómo se está haciendo este botánico a nivel micro en región? Pues se hace lo siguiente siete chicas de una comarca de un pueblo grande o de cualquier zona geográfica se hace un concurso en Instagram entonces concursan siete chicas a ver quién es la más sexy entonces, imaginaros la presión de las chicas de a ver quién juega la foto más sexy esta semana están volviendo a poner su cuerpo en riesgo que claro, esas imágenes son un peligro para los depredadores sexuales, pero ellas no tienen conciencia de eso en el tema de los ciberteritos voy a poner algunos ejemplos de cómo se están gestionando ahora de lo que me cuentan en las investigaciones de las chicas, mirad el sexto ingrediente de lo que es ¿cómo lo están consiguiendo ahora los chicos? en lo que ellas llaman tres momentos momento brucho, momento tijama, momento ligoteo el momento ducha es cariño, te dejo un momento en el whatsapp y ella ducha tía, manda una foto a ver, está de mí, hazte una foto tía y dice, claro, pero no está de nada ¿qué haces? otra de los momentos momento pijama oye, que me voy a cambiar de agua en el pijama que me va a costar tía hazte un vídeo hazte lo que yo te vea y el momento en el pijama y el momento en el pijama y el momento en el pijama que es cuando ya no es moldeado un día y empezamos a ajustarnos y queremos dar un poco de erótica al asunto y empezamos a jugar con imágenes con las que después, como digo se pueden quemar en el tema de la sexta opción una de las cosas que esto no lo puedo contar mucho pero que estoy viendo hay chicas que están siendo violadas de forma anal por sus novios violadas porque ellas no quieren y los novios están grabando esto sin que ellas se den cuenta y con este material están extorsionando a la puta y también otra de las formas por las que entramos en la sexta opción aparte de todas las que hay es por la perdida o robo de móvil les digo que por favor las imágenes que tengan que las vayan pasando un ordenador a un pincho o lo que sea pero que no las tengan siempre en el mismo dispositivo y los pasos para el grooming yo no sé si sabéis últimamente una de las cosas que mal está pasando a las chicas es que no es impensable chicos que están entrando con perfiles de chicas entonces le dice o le entra una chica de Pamplona que le dice oye, ¿cuál es lo que viene del instituto? que mi familia se va a venir a su pueblo que no se gana claro dice oh, pues se va a venir al instituto nuestro y la voy a cortar y sabéis que a veces algunos depredadores al aceptar no activan sin saberlo la webcam entonces como las chicas no lo saben esa webcam o que también se activa por el móvil y por el teléfono es decir que una persona que nosotras aceptamos creyendo que es otra no puede activar sin dar dos cosas y esto ya lo sabemos nuestra webcam cuando tenga un montón de material que nos pueda comprometer es ya cuando empieza en saltarse de pedirnos otra cosa voy a terminar ¿qué indicadores dificultan que la chica denuncie estos temas? mirad la chica se siente responsable de lo que ha pasado tienen mucho miedo de la reacción de su familia sienten mucha vergüenza de que salgan a la luz de terminar cosas que ella no quiere o los agresores tienen apoyo social de la clase con lo cual dice ella y te voy a denunciarlo con la gente que me está criticando a mí para que ahora estén en contra a mí y a mí que caiga y por eso muchas chicas se callan no quiero terminar que venían ahora unas cosas de conclusiones sin comentaros varias cosas hay dos prácticas relacionadas con el cuerpo la sexualidad y la igualdad que estoy viendo cada vez más en los centros educativos la práctica del footing que es la de autolesionarse y la práctica del ranking de horas de no comer a verlo ahí sabéis que lo del footing para que ella no sepa son autolesiones que un número de adolescentes el perfil es mayoritariamente chica de 14 a 17 ese es el perfil que hay también hay chicos pero mayoritariamente son chicas estas autolesiones las hacen porque emocionalmente no saben cómo afrontar determinadas cuestiones con lo cual el dolor físico la minora el dolor psicológico que tienen pero esta práctica tendía a ocultarse ¿no? se iba vamos tú sabías que podía pasar algo porque iban en pleno mayo con un jersey de magalaga y incluso con unos guantes muy tapados pero el otro día estoy en un instituto y en una misma clase me pasó esto estoy en un instituto y veo a una chica con un deporte yo que llevo nueva a la clase no le había decidido oye ¿ustedes practican el footing? ¿por qué no? ni tampoco se lo comenté pero cuando estábamos trabajando en grupos yo me puse delante de un grupo y yo estaba de espaldada a ella y la oigo a la compañera oye ¿cuál es la...? porque esta chileva así no vaya de creativa así eso es lo que me extrañó que la di así y con 50 o 100 rasgos en la brazo una barbaridad y le comenta a la compañera oye ¿cuál es la última que te ha hecho? ¿a verla? y dice ¿no las coloan y tabra? es decir hay prácticas y esto si os ponéis a mirar con internet os quedáis asombrados de lo que hay esta serie de prácticas hay vídeos en los que te enseñan cómo empezar a practicar el footing en tu cuerpo en esta misma clase en esta misma cuando estoy dando una dinámica una toca casi que se desmaya y le habrá pasado yo súper preocupada llamada a tu cola y le digo mira que como muy que se caía no muy floja y llega la tutora y le dice ah ¿cuánto hace que no ha comido? como diciendo esto es lo cotidiano en esta clase en esta me decía la tutora es que entre ellas dado una moto ¿sabes cuántas horas? se tiran sin comer cada una a ver quién puede más entonces cuando ya me quedé con ella empecé a hablar y de esa experiencia empecé a intentar buscarla en otras clases en otros centros y a verla ahí es que es algo no es muy generalizado pero es algo que preocupa ¿cómo podemos prevenir todo esto? mira la única vía para prevenir es educar para descontar educar en unas relaciones afectuosexuales que nos trabajen la pedagogía del placer llevando la sexualidad y los afectivos a la transversalidad del currículum y no haciendo ningún departamento estando esto es fundamental quería terminar esta intervención con una poesía que yo le pongo a las y a los adolescentes para decirles que a veces hay cosas mucho más sexuales y eróticas que un poico dice Verena Estefan yo soy malísima para esto pero la veré si pudiera mirarle a lo ojo para mirarle a lo ojo si pudiera acariciarle para acariciarle si pudiera besarle para besarle si pudiera recorrer la línea de su cuerpo para recorrer la línea de su cuerpo si pudiera acostarme a su lado para acostarme a su lado si pudiéramos encontrarnos para vernos si quisiéramos mirarnos para descubrirnos qué revolución abajo del cuento gracias aplausos 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 he sacado de cada uno de los que a lo largo de la jornada han estado regalándonos su tiempo y su conocimiento pero debido al tiempo en que estamos simplemente me voy a quedar con dos ideas y con un agradecimiento este es un tema muy importante un tema muy importante que los docentes tenemos que afrontar de forma real capacitados para ello para traferirlo a nuestros alumnados para entender el tema y para llevarlo también a sus padres se han ofrecido se han ofrecido una serie de materiales tenéis la guía para el buen uso a vuestra disposición tenéis los póster para hacer llegar los principios y consejos a alumnos de profesorado y compañeros la página web de Seguridad TIC y de Notecalles están ya creadas a vuestra disposición para ello tenéis el estudio de dispositivo para realmente tener cifra de qué es tener cifra sobre el uso de los dispositivos y los móviles y el agradecimiento va por un lado a todos vosotros porque habéis dado buena muestra de que de vuestro gran interés que es el primer gran paso para la humanidad en la red es decir para poder realmente educar humanizar internet con los valores que entre todos tenemos que integrar dentro de estos dispositivos y finalmente gracias de veras y muy sincera a todo el servicio de formación de tecnología y formación de profesorado por este magnífico trabajo tal y tal que nos hemos beneficiado todos y especialmente al saber hacer de hecho al profesor y al profesor que es tan fácil que siempre nos lo pone y como veis que en cuya casa también funciona a todos ininterrumpidamente hasta aquí pues gracias aplausos 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 Gracias.